En nuestro segmento rumbo a la Asamblea Nacional para dialogar sobre sus propuestas legislativas y el desarrollo de la campaña electoral, damos paso a nuestro primer invitado del día, el doctor César Rodríguez, el excandidato a la Asamblea Nacional por Unión Ecuatoriana, lista 19. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días al doctor César Rodríguez. Alberto Franco los saluda. Encantado de estar en su programa. Un placer saludarle a usted y a todos los televidentes de su programa. Muy amable, César. Le vamos a pedir hacer una recomendación positiva para nuestra entrevista. Por favor, respuestas lo más cortas posibles para poder abarcar la mayor cantidad de temas. Muy gentil. Maravilloso. Muy buenos días. Esa circunstancia de ese proyecto que se presentó con lo que significa en este momento en el Ecuador plantear la necesidad de actualizar nuestra capacidad de intermediación y de relación en el mercado mundial. El Ecuador está rodeado por países que ya tienen la posibilidad, por ejemplo, de procesar las transacciones de dinero que es el dinero que llamamos electrónico como criptomonedas, por ejemplo. Y en el Ecuador no estamos al día en esa normativa, se trata de establecer una legislación que facilite esta inclusión de los formatos de la movilidad del dinero electrónico en el mundo. Eso no tiene nada que ver con el tema del proyecto que planteó que definitivamente no apoya la dolarización. Esto absolutamente no está en esa línea. Las leyes de protección a la agricultura es otro de los temas. El primer principio para una agricultura exitosa es la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. ¿Usted cree en el concepto de la propiedad con finalidad social o pública? ¿Según este, en cualquier momento que le convenga al Estado, se puede expropiar la tierra? Mire, yo creo, por principio, que la tierra debe ser de quien la trabaja. Y en el campo y en el Ecuador lo que necesitamos es todo el apoyo del universo legal, de las posibilidades de que el campesino tenga acceso a tecnología para modernización del campo. Que no puede ser que nuestros campesinos paguen por un tractor agrícola, una máquina de ordeño, una cosechadora, lo mismo en impuestos que paga un Mercedes Benz o artículos suntuarios en el Ecuador. Deberíamos poner en la política pública de apoyo al agro la posibilidad de tener incentivos y exenciones tributarias para la modernización de nuestro agro. Y eso significa manejar una política de largo aliento porque hoy esta pandemia ha demostrado que es en el campo donde está la seguridad alimentaria, que es en el campo donde pudimos enfrentar esta pandemia gracias al apoyo de nuestros pequeños agricultores, de nuestros pequeños campesinos, de nuestros pequeños ganaderos que han enfrentado. Y están enfrentando esto que yo llamo el flagelo de la intermediación que roba el trabajo de los campesinos en el Ecuador y que hay que poner un límite. Eso no puede seguir. Reformar la ley de minería. ¿Qué parte de la ley considera que se debe de reformar? ¿Qué pasa con la minería a gran escala a cielo abierto, con los contratos y concesiones ya otorgadas? Yo creo que en la minería tenemos que hacer un esfuerzo y un gran acuerdo nacional para evitar que el Ecuador revite la tragedia de la explotación petrolera en el Ecuador. Cuarenta años después de explotación petrolera, el Ecuador es un país miserablemente petrolero. Nos quedamos con los daños ambientales y la riqueza no sabemos dónde está. En la minería que se perfila como el mayor filón de desarrollo económico del futuro para el Ecuador, porque según las proyecciones, sólo con lo que está concesionado, el Ecuador en diez años puede ser el sexto productor mundial de cobre, el cuarto productor mundial de cobre y el sexto de oro. Perdón, según los datos que revisaba de una revista internacional minera, el Ecuador tiene que poner en la minería un orden estratégico. Las grandes empresas, las pequeñas y las medianas empresas tienen que saber que tiene que haber una normativa obligatoria para todos. Y no puede ser que nosotros permitamos que la riqueza de todos los ecuatorianos se siga enviando al exterior con apenas del cinco por ciento de regalías para nuestro país que tiene que enfrentar las consecuencias de la extracción minera. Hay que cambiar eso fundamentalmente. No es populista, no es demagógico dar respuesta al problema que enfrentamos y que ha cambiado la vida y que ha desnudado. La crisis del sistema sanitario ecuatoriano no es posible que dejemos a un albur la vacunación y la protección en una posible pandemia pandemia de hoy o de mañana en el código orgánico de la salud que la próxima asamblea tiene que tratar obligatoriamente después de que pase el año del veto. Yo creo que es fundamental poner la normativa de que el Estado garantice el acceso universal gratuito y voluntario a la vacunación antipandemia sea la que sea, porque no puede ser posible que dejemos a la a la discrecionalidad y a la posibilidad del que tiene dinero para que pueda mañana tener protección de una vacuna. Eso no puede ocurrir y por eso esa normativa no es populismo, sino respuesta a una demanda y a una necesidad de nuestro pueblo. La nueva ley de seguridad social, por dónde empezaría la reforma a la ley de seguridad social, por la estructura directiva, por la construcción de una nueva forma de administración. Si no resolvemos el tema de la seguridad social, creo que el Ecuador va camino a una convulsión social, porque ahí está todo el ahorro nacional y no puede seguir ese ahorro nacional de todos los trabajadores siendo saqueado sistemáticamente por todos los gobiernos de turno. La reforma integral de la seguridad social parte fundamentalmente por garantizar que el Estado salga de ese manejo perverso de usar la seguridad social como una caja chica y garantizar que la administración de la seguridad social se haga con visión estratégica, se haga con una visión eminentemente técnica y vamos a la construcción de una seguridad social. La reforma integral que garantice a sus afiliados una jubilación digna, cosa que hoy no tenemos. Tema fundamental, el código del trabajo, lo reformaría, trataría de crear uno nuevo, participa del criterio que mantiene el código actual de que las estructuras laborales deben estar dirigidas a proteger el contrato de trabajo de forma rígida, de ocho horas, indemnizaciones, décimos, castigo al patrono por despido sin aceptar pruebas en contrario, etc. El Ecuador tiene que modernizarse. No podemos seguir con una norma petria en el trabajo en el Ecuador. Tenemos que abrirnos a las nuevas realidades del mundo, a las nuevas realidades del trabajo. Y en ese sentido, me parece que tenemos que lograr que en el nuevo código del trabajo, el Ecuador se abra nuevas formas de contratación. Los jóvenes sin precarizar el trabajo, sin violentar derechos de ningún tipo, deberían tener acceso a los contratos de dos, de tres horas sin problemas en el Ecuador. Esa normativa impide la generación de empleo, impide la experiencia de nuestros jóvenes en el trabajo y eso tiene que cambiar. Soy partidario de adecuar las normas del trabajo a la realidad actual, porque me parece que incluso tenemos que dar respuesta a nuevos fenómenos del trabajo. Viene la robotización, ya está aquí en el Ecuador. ¿Qué vamos a hacer frente a esos nuevos desafíos? No podemos seguir siendo cerrados en el código de trabajo. La educación, tema fundamental para nuestro país. ¿Usted cree que hay que cambiarla? ¿Dentro de este cambio, llevarla hacia tecnología, llevarla hacia una educación de orden social o tomar modelos de países como por ejemplo Finlandia o algunos otros países europeos? La educación es el tema fundamental de la política pública y de la preocupación fundamental de la próxima Asamblea Nacional desde mi punto de vista. Creo que tenemos que, primero, dar respuesta inmediata a lo que ha evidenciado esta pandemia. Los niños y los jóvenes ecuatorianos no tienen acceso, por ejemplo, a teleeducación. Hemos visto esos reportajes de los niños colgándose de los árboles en la loma más alta para intentar señal de Internet. No puede ser que eso ocurra en una sociedad que se precia de inclusión y de justicia. O sea, las empresas que manejan las concesiones del espectro radioeléctrico de las telecomunicaciones en el Ecuador, si no garantizan el acceso a todo el sistema educativo en cualquier rincón del país, a señal de Internet debe ser revocada su concesión en el Ecuador. Si eso no pueden hacer para beneficio de los propietarios del espectro radioeléctrico, que son todos los ecuatorianos, no tiene sentido esas concesiones. Me parece que en la ley de educación tenemos que poner énfasis para superar una visión de formación que no da cuenta con las necesidades de darle a nuestros jóvenes respuestas rápidas. La educación tecnológica es una oportunidad. El Ecuador se ha cerrado y que tiene que abrirse en todas sus dimensiones. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por haber estado con nosotros a esta hora en la mañana. que tenga un muy buen día. Encantado de estar en su programa. Muy buenos días.